Shalom Aleijin Berahot, Jaberime Jaberot, Blessings of the seven heaven be upon you my friends, bendiciones de los siete siglos sean con ustedes mis amigas y amigos. I am Morena Andasuta, yo soy Morena Andasuta and this is a class o gimnasia y esta es una clase de gimnasia, matutina class, una clase matutina, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Let's start it, take a deep breath and let the light get inside to your nose and keep the light at your belly button and release love by your mouth. Vamos a empezar, tomen una respiración profunda, dejen que la luz entre a tu nariz y retien la vida en los ríos libera amor por la boca, Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Vamos a empezar, tomen una respiración profunda, dejen que la luz entre a tu nariz y retien la luz entre a tu nariz y retien la luz. Meンダ Gracias. 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 Salud. 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 Gracias. Salonga, salonga.